Gracias. El nuestro común amigo me manda a pedir si sareste dispuesto a encontrarlo. Dite pure al nuestro común amigo que seré muy feliz de encontrarlo. En este caso le pregunto a seguirme. ¿Por qué te voy a atacar, Cristiano? El frate ha estado ammazzado. El cristiano ha estado visto a salir de casa nuestra. El frate era ya muerto cuando yo llegué. Él era mi amigo y tú lo sabes. Mi pregunto. Necesito el vuestro ayudo. Debo saber dónde va. ¿Luca? ¿Luca Corvara? ¿Para? ¿Paraones? ¿Ma che dici? Corvara? ¿Ma lo están cercando per l'assassinio de Nena? Non es stato él. Noi avevamos un apuntamiento para que la mañana. ¿Luca Corvara? ¿Es tornado a Carini? ¿Me estás diciendo? Lo he visto yo stessa. ¿Dónde? Tra la braccia de vuestra mujer. Alla processión. quiero luca corbara y lo quiero vivo el destino lo ha portado a mí porque la maldición se cumplió de nuevo corbara vi avevo avvertido non sareste dovuto tornare vai là dietro quello che il signore inserba per noi è la provvidenza padre non c'è più nulla che possiate fare